Ya, 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 por eso, ya, ya estamos transmitiendo, claro. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Hoy sábado 29 de octubre de 2022, siendo las 8 a.m., le damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 120. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para las personas que nos acompañan en las barras, para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo de el consejo y las personas que nos ven por redes sociales. También un saludo para la doctora Marta Lucía Vélez, es gerente del hospital Manuel Uribe Ángel. Hoy el tema es informar sobre comentarios que se han hecho sobre el hospital Manuel Uribe Ángel. Rápidamente les voy a hablar de la tortuga charapa. Es la tortuga de agua dulce más grande de Sudamérica, llegando a alcanzar un tamaño máximo cercano a los 90 centímetros y un peso que ronda los 30 y 45 kilogramos. La coloración puede variar, siendo los tonos café y gris oscuros los más habituales. Los ejemplares juveniles presentan manchas amarillas que se van tornando grises con el paso de los años, así se les mide de la edad a las tortugas. En la parte inferior de la cabeza es posible observar dos barbillas inframandibulares y una membrana timpánica de gran tamaño. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida por los ríos y tributarios de las cuencas de la Amazonía y la Orinoquía colombiana. La tortuga charapa es esencialmente acuática y vive en aguas tanto blancas como negras del Amazonas y el Orinoco. Durante la temporada de lluvias se desplazan a los planos de inundación y penetra las selvas inundadas para aprovechar los frutos y semillas que caen al agua. Al regresar el verano vuelven a los sauces de los ríos en busca de playas arenosas para reproducirse. El saqueo de avenidadas, la caza indiscriminada de adultos y juveniles, la comercialización ilegal del tortuguillo como mascota, el uso de artes prohibidos y la degradación de su hábitat han conducido a las poblaciones de las tortugas charapa que se disminuye considerablemente en el país. Señora secretaria, favor verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana André Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterina Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverry Gil, Lucas Cavillanao, Carlos Augusto José Betancur, Juan Fernando Uribe, Juan Carlos Vélez, Leo Alessander Alzate Suárez, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, Bernardo Moracalle, José Luis Maldonado Sánchez, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, John Osvaldo Vélez Quintero y Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Para mi amiga y apreciada doctora Marta Lucía Vélez, bienvenida al recinto de la democracia. Un saludo muy especial para nuestro representante de la Contraloría Municipal, Juan David Cárdenas, para las personas que se encuentran en las barras y para los compañeros míos de trabajo del Consejo Municipal. Un saludo muy especial. Siendo las ocho y cuatro, procedo a llamar asistencia, señora presidenta. Julián André Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, presente. Leo Alessander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverry Gil, presente, señora secretaria. Lucas Gaviria Henao. Gaviria Henao Lucas, presente. Un feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Londoño, presente. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días, presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Mora Calle. Buenos días, presente. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días, para todos. Restrepo Pablo, presente. Pablo Andrés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, muy buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. John Osvaldo Vélez Quintero. Buenos días, presente, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales presentes, hay corum para deliberar y decidir. Demos lectura, por favor, al orden del día. Conversatorio primero. Conversatorio con la doctora Marta Lucía Vélez Arango, gerente del Hospital Manuel Uribe Ángel. Espera. Gracias. Muchas gracias. 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 Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa de Tancu. Osa Carlos, sí. Paula Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, presente. Sí, al orden del día, señora secretaria. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales, por él, sí, al orden del día. Bueno, comencemos entonces con el orden del día. Un saludo también para Juan David Cárdenas de la Contraloría, que no lo había visto ahí detrás de Pablo. Entonces, de nuevo, bienvenida doctora Marta Lucía Vélez. Valoro mucho que esté así de indispuesta y hoy nos acompañe. Entonces, sí es difícil uno enfermo y venir pues aquí al recinto. Gracias por acudir al llamado que hicieron varios concejales. Y bueno, doctora Paula, continuemos entonces, empecemos con el orden del día. Primero, conversatorio con la doctora Marta Lucía Vélez Arango, gerente del Hospital Manuel Uribe Ángel, con base a unos datos y acontecimientos relevantes, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con la interlación del Consejo Municipal. Comencemos. Le doy el uso de la palabra a Bernardo Mora. Señora. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días para usted, para la vicepresidenta primera, para los compañeros concejales, para el representante de la personería, a la doctora Marta Vélez, una cordial bienvenida y a las demás personas que nos acompañan. Precisamente yo fui uno de los que propuse la citación a la doctora por un caso muy, por unos casos muy concretos, que es muy bueno que ella lo sepa. El mismo día que hicimos hace 15 días la sesión, cuando terminó, me escribieron, me escribieron al celular y este comentario lo hizo una señora de apellido Mejía, dice, y la mala atención del hospital Manuel Uribe Ángel, ¿qué demora eso allá? Algunos empleados se creen la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué pesar esto para que esas otras áreas, para qué esas otras áreas abiertas, si no saben atender y el tiempo es oro en un paciente y más con dolor o trauma? Tengo por aquí otra señora que la semana pasada estuvo allá una señora de 70 años que fue porque estaba muy asfixiada, entonces lógicamente le toca la espera en, esta señora se llama Marina Arango, y ella se fue para allá porque estaba muy asfixiada y que un médico o una médica la atendió y lo que le dijo, mi hijita, usted no tiene nada, váyase para la casa, y que ella le decía, doctora, pero si yo vine, usted no me puede poner oxígeno, no me puede hacer alguna cosa, que le dijo, no, váyase, entonces ella, eso fue el sábado pasado, me escribió como a las ocho y media o nueve de la noche, y la semana pasada me llamó mucho la atención que estuve en una misa por la muerte de un conocido de nombre Oscar Velázquez, que vivía, vivía pues en, en el barrio, aquí en Las Flores, por Uribe Ángel. Yo fui al entierro y toda esa familia es muy conocida mía, inclusive un primo mío es casado con una hermana de ella, y cuando salimos de la misa ellos me dijeron, hombre, qué mala atención la de ese hospital, lo llevamos allá, y no, pasamos una noche de perros, a este hombre casi no le hicieron nada, y ve, pues ya lo mandaron para la casa, y a los días se murió, hace ocho días el jueves fue el entierro, entonces a mí me preocupó mucho eso, porque aquí a todos les costa que yo he sido un defensor acérrimo, y quiero mucho al hospital, inclusive cuando intentaron venderlo, fui uno de los primeros en salir a oponerme, que eso inclusive me costó la enemistad con un gran amigo, pero aquí dimos la pelea, y aunque hubo concejales que en esa época decían, pues sí que lo vendan, y nosotros allá en la mesa con el doctor Héctor Londoño, que hoy fue, que él tampoco estaba de acuerdo en que se vendiera, o viamos pues que esa fallida venta, y entonces me duele mucho estos comentarios, porque precisamente hicimos la ampliación para mejorar el servicio, yo no sé doctora Marta, si puede ser que como allá casi las personas muy poquitas, los empleados, digámoslo así, son de envigado, de pronto no tienen el sentido de pertenencia que pudieran tener empleados que sean de envigado, porque es que, yo lo comparo con esto, usted va a enviaceo, como todo el personal es de envigado, la atención es muy buena, usted va a las secretarías, como todo el personal de envigado es bueno, a veces con excepciones, y cuando eso ocurre, aquí los llamamos al orden, y en todas las empresas del municipio, y dentro del municipio, la atención es una prioridad, entonces, es a eso que me quería referir, y también doctora, a ver, para preguntarle por el cobro de las, porque también en una reunión que estuvimos en estos días con el alcalde, se comentó que estaba muy alta la cartera, y que si sería que de pronto el hospital no tiene como personas recuperando cartera, porque aquí el municipio tiene un poco de abogados y de personal que está dedicado exclusivamente a recuperar cartera, y realmente dan muy buenos rendimientos, entonces, esas eran las inquietudes que yo tenía para presentar, buscando siempre el bienestar y un excelente servicio en el hospital, usted doctora Marta, se desvive, uno la llama, y a la hora que le ponga el mensajito para que atiendan a una persona, usted atiende, o sea, usted misma da el ejemplo, entonces, señora vicepresidenta, esas eran mis apreciaciones, muchas gracias. Gracias, concejal, le damos entonces ahora sí el uso de la palabra a la doctora Marta. Buenos días a todos los concejales, lo primero es agradecer, para nosotros siempre son bien recibidas, gracias, doctor Bernardo, las sugerencias y las quejas que se hagan, porque eso nos permite mejorar, pero quiero también, doctor Bernardo, como usted empieza contándonos una inquietud de un paciente, quería contarles de algo que nos llegó ayer, y luego les pongo en contexto de cómo está el hospital, y precisamente traje para que analicemos las quejas que se han hecho, pero quiero también empezar con este correo que recibí ayer. Este correo nos dice, cordial saludo, mi nombre es Javier Castillo, médico, pediatra, neonatólogo, hoy me tocó estar al lado de los pacientes con mi hijo mayor, tuvo un accidente casero, cayó por las escaleras y se maltrató bastante el pie izquierdo. Luego de recorrer tres instituciones, por indicación de la EPS, el centro de atención propio de Sanitas, clínica Las Vegas y clínica Las Américas, donde no nos atendieron, luego de varias horas, por no tener el nivel de complejidad en una, y las otras dos, por no tener contrato con la EPS Sanitas, nos dijeron que acudiéramos al Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado. Deseo agradecer a ustedes la atención recibida, personas amables desde el guardia de seguridad, admisiones, triaje, médico, la persona que nos ayudó a trasladarnos a la zona de radiología, y obviamente al personal médico de urgencias. Muchas gracias, nos sentimos perfectamente atendidos, profesional y humanamente. Ojalá todas las instituciones tuvieran esta calidad de servicio de atención. Muchas gracias y felicitaciones por tan excelentes servicios, 10 sobre 10, por data. No me tocó afortunadamente decir que era médico, como en otros lugares, para tener un trato adecuado y humano como el de ustedes. Gracias. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Y por qué les cuento, por ejemplo, que antier me llamó el gerente, el doctor Garro, Héctor Jaime Garro, su hijo se había machacado con una puerta, él es el gerente de La María. Sin embargo, él viene en Envigado y dijo que quería llevar el niño al hospital. Me mandó foto donde dice, me lo están atendiendo como un rey. La semana pasada, el diputado Rogelio Zapata también me llamó a decirme que su esposa pues estaba como con algo que le preocupaba y fue al hospital. ¿Por qué empiezo también con esto de contarles a ustedes? Un servicio como el hospital ha crecido. El año pasado nosotros vendimos 159 mil millones, este año nuestra meta es 187 mil. O sea que el año pasado nosotros vendíamos aproximadamente 13 mil 300 millones cada mes. Este año 14 mil 888 millones. Un aumento de 1.600 millones. Les traigo esto a colación para contarles que ese aumento en la facturación lo que está aumentando y mostrando es que estamos aumentando en la atención de pacientes. Hasta octubre hemos atendido 105 mil pacientes en el hospital entre los servicios de urgencias, de cirugía, hospitalización. Cuando uno crece, y lo he dicho en varias ocasiones, el hospital lo están poniendo como referente, como referente de atención, con calidad por tener un portafolio muy robusto. O sea, al hospital llegan y el porcentaje que se queda en el hospital es mucho mayor que el que se remite. Esto también tiene cosas en contra. Y es que cuando hay tanta demanda de pacientes, se pueden presentar no la mejor atención. ¿En qué sentido? Muchos van a decir, me están atendiendo en una silla de ruedas. Para mí es una queja frecuente. En una queja frecuente me están diciendo, inclusive acabo de cambiar sillas de ruedas para que sean sillas reclinomáticas y sean un poquito más cómodas. Pero también lo he dicho, entre un paciente que está afuera, decirle, váyase a que la atiendan en otra parte o atenderlo. Si yo estuviera en su lugar, prefería que me atendieran, aunque sea en una silla de ruedas o reclinomáticas. Entonces, hemos aumentado mucho la atención de pacientes. Esto ha dado como consecuencia que urgencias esté repleto. O sea, casi no hay ningún día en que urgencias no esté, por ahí con el 150% de pacientes. O sea, por encima de lo que nosotros tenemos capacidad de atender. Imagínense, en un servicio, yo he dado a los médicos suficientes. En el día hay aproximadamente seis médicos, entre ellos un urgentólogo, en la noche lo mismo. Pero llega un momento en que nosotros lo llamamos casi una urgencia funcional. O sea, que ya está tan lleno que no tenemos cómo atender. Y sin embargo, tratamos de hacerlo. ¿Qué dejas? Las van a ver. Las van a ver cuando uno. Inclusive muchos de ustedes pueden oír comentarios como, no, la tensión, la espera en urgencia fue mucha. Nos demoraron. Pero una vez pasamos y entramos al servicio de hospitalización, todo fluyó. Es verdad. Es verdad porque al estar urgencias tan congestionado, los médicos tratan de hacer lo que puedan, pero no pueden multiplicarse. Son los que hay. Las camillas son las que hay. Y como les decía, nos ayudó mucho la torre. Ahorita en noviembre abrimos, después del 20, los últimos dos pisos. Porque en este momento tenemos cuatro pisos abiertos que ya están llenos completamente. O sea, 80 camas están repletas. En noviembre, después del 20, abrimos los otros dos pisos con seguridad en un momentico van a estar copadas. Ustedes, en los que, en lo que les leí, un médico, un pediatra y lo encontró en tres instituciones que lo recibieran, ¿sí? Ahí habla de que instituciones y por eso lo digo con nombre propio. O sea, hemos llegado que a veces hasta un colega que me parece a mí, yo soy el papá de un niño, soy médico, pues en una clínica deían tratarme como un colega y ni siquiera, y le negaron el servicio, se tuvo que venir para acá. Entonces, está pasando en toda la ciudad. La capacidad de los hospitales se quedó con la misma infraestructura, las clínicas y los hospitales. Entonces, no se está dando abasto. Tal vez ustedes han oído que en toda parte son diciendo estamos llenos, no podemos recibir. Hay que hacer ya una intervención a nivel de departamento. O sea, porque nos quedamos cortos en la capacidad de respuesta para nuestros enfermos. Y esto es grave porque estamos muy enfermos todos, ¿cierto? Aparte de que nos están copando las camillas, que yo les dije a ustedes, trastornos mentales. Diariamente tenemos entre 12 y 15 pacientes. Hubo un día que tuvimos 22 con algún problema mental. Lo más frecuente es depresiones, intentos de suicidio y también personas con adicciones que a veces llegan en crisis de pánico. Entonces, doctor Bernardo, cuando a usted le dicen eso, no es mentira, es verdad. Es verdad, cuando si yo voy a una institución se me demoran dos, tres, cuatro horas para atenderme, digo, uy, qué mala atención porque me demoraron. Pero está ocurriendo eso y está ocurriendo porque no tenemos capacidad. Además, ¿por qué? Ustedes saben que existe el triaje. El triaje es si llega una urgencia emergente, prima sobre otra. Yo puedo llevar dos horas y llega un infarto o un paro respiratorio y usted entra de una porque es la vida la que está en juego. entonces, el que está, digamos, con un dolor o tiene una amigdalitis o tiene un dolor pero no está en juego la vida, es triste pero le toca a veces esperar más porque los médicos se meten en el cuento de la reanimación, del infarto, del que llegó con una fractura abierta y hay mucho riesgo en el sangrado de lo que pase. Entonces, el servicio de urgencias le cuento, hasta este momento ha atendido hasta octubre 45 mil pacientes. Eso nos da aproximadamente 4 mil 500 pacientes por mes. 150 pacientes día. Usted sabe lo que es que le lleguen a uno 150 pacientes en un día. Entonces, yo lo digo porque tenemos que mejorar. Si es médico, yo no tengo problema en dar más. Ahorita voy a hacer una separación de los enfermos con trastornos mentales en donde era la zona de transición, vamos a hacer una prueba piloto. Esa prueba piloto es tenerlos allá para tener un personal más capacitado con todos los que tienen algún trastorno mental, más, como todos juntos, capacitar más a los médicos y a las enfermeras en cómo es el trato con ese paciente. Estando junticos, me permite a mí que le pongan una mayor atención. Vamos a empezar ahorita de pronto en noviembre esa prueba piloto. Si nos da buenos resultados, continuaremos que ese sea el sitio para esa atención. ¿Cierto? Y cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, bienvenidos. No se trata porque sean enfermeras de Envigado de Medellín. Cuando vos te capacitan, pues tener la capacidad de atender y el sentido de pertenencia se desencadena con lo que estamos haciendo nosotros. Estamos en una campaña que se llama Chemua con pasión, donde estamos sacando a la gente para todo el tema de prestación de servicio con calidez. ¿Cierto? Cuando yo llegué a la gerencia, ya existió una planta de cargos. El 60% doctor Bernardo es de Envigado. O sea, hay un mayor número de personal de Envigado respecto a ser de otras partes. Uno no puede llegar a la gerencia y la planta que haya, es decir, los que no son de Envigado no pueden continuar. Eso es imposible porque ustedes saben las demandas. Antes de que yo asumiera la gerencia, hubo demandas laborales por una decisión que se tomó antes donde se pasaron a cooperativas, ¿sí? Hubo demandas que ganaron por 5 mil millones de pesos porque no demandó toda la gente como 17 personas y en esas 17 personas el hospital tuvo que pagar 5 mil millones. Fue anterior a que yo estuviera en la gerencia. Cuando asumí la gerencia, antes traje todo el personal para planta. Cuando la gente está en planta, tiene un mayor sentido de pertenencia, quiere más su hospital. Por eso yo me di la pela de que todos estuvieran en planta. Si usted va en el hospital, todos están en planta, menos los especialistas que son por prestación de servicios. Ahora, les voy a mostrar cómo han sido las quejas del año pasado y de este año yo tengo sino que ya es la disponibilidad de la laringe inflamada. Yo creo que un ron con miel y algo para brindar. y tengo polis y todo le ayudaría al hospital. No, 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 cuando me enfermo pues no, yo llevo muchos años sin enfermarme, pero hace como unos ocho años me estuve mal y donde acudí al hospital, yo creo en mi hospital, yo creo que si no me salvan ahí no me salven en ninguna parte. Bueno, pero sí quería decirle y bienvenido a la inquietud del doctor Bernardo que si, digamos, en lo que les voy a mostrar, sé que van a ver ustedes, van a ver que este, digamos, agosto, septiembre y octubre, o sea, se va a comparar el último trimestre del 2021 y del 2022 y comparado a eso hay disminución de quejas en todo el hospital, sí, pero en urgencias hay un aumento, pero el aumento no es relevante, ¿cierto? Porque si en un mes hay cinco, en el otro siete, en el otro trece, comparado con cuatro mil quinientas atenciones mes, pues el porcentaje es bajito. Entonces, pueden mirar, en el dos mil, mirando agosto, septiembre y octubre, miren el dos mil veintiuno, hubo ochenta y unas felicitaciones, en el dos mil veintidós, doscientas cincuenta y nueve felicitaciones, o sea, que aumentamos el doscientos veinte por ciento en felicitaciones. En quejas, peticiones, solicitudes de que venga, ayúdeme a una cita, o sea, no son quejas en realidad. En quejas, pasamos en el dos mil veintiuno de doscientas setenta y tres quejas a ciento setenta y tres, o sea, rebajamos el treinta y siete por ciento en quejas. Esto es de todo el hospital, ¿sí? Ahí está el resumen, o sea, en las felicitaciones, aumentaron doscientos veinte por ciento, en las quejas disminuyeron el treinta y siete por ciento respecto al dos mil veintiuno. ¿Qué ocurrió? ¿Para qué? Creyendo que iba a pasar la otra. ¿Aquí hay para pasarla directo, no? Yo distintivamente di clic. Bueno. Devuélvete a la anterior, porque yo creo que la anterior es urgencias. Entonces, en urgencias, si vimos un aumento. En felicitaciones, en el dos mil veintiuno, hubo cuatro felicitaciones. Miren, en urgencias, en dos mil veintidós, aumentaron las felicitaciones, a trece, que uno dice, yo no puedo creer que la gente espera mucho tiempo, está a veces en silla rueda, y nos aumentan las felicitaciones. Entonces, también eso no dice, que la gente agradece la atención que se le está haciendo. Las quejas aumentaron de catorce a veinticuatro. Miren los meses. Entonces, en el dos mil veintiuno, fueron tres quejas en septiembre, dos en octubre, ¿cierto? En el dos mil veintidós, hubo en agosto, cinco quejas, en septiembre, siete, y el mayor número fue en octubre, trece. Pero lo que les decía, trece quejas, que para uno, ahí pareciera un aumento, entre cuatro mil quinientas atenciones mes. Cuando nos hacen cinco quejas, es el cero uno queja día. Cuando nos hacen siete, es el cero dos día. Cuando nos hacen tres, es el uno punto tres día. O sea, ni alcanza a hacer una queja, miren, en treinta días, para hacer una queja día, serían treinta. Aquí no es ni la mitad, ¿cierto? Trece días. Entonces, entonces, en resumen, lo que les quiero decir es, que es un hospital, donde el número de quejas, es muy poco, comparado, con el total de atenciones. Y que las quejas, se han referido más, a que nos demoraron, para hacernos la atención, a que estamos en una silla de rueda, y no hay una camilla, o a que llevamos mucho, en una camilla en urgencias, y no hay una pieza de habitación, ¿cierto? Nosotros mejoramos mucho, con la torre, pero hay cosas, que no se puede pasar el paciente. Yo les decía, si es alguien con un problema mental, no se puede pasar, porque no tenemos hospitalización, para psiquiatría, ¿cierto? Si es una EPS, que no nos da autorización, para que se quede, que ocurre mucho, con salud total, y con sanitas, se la llevan para otra parte, aunque nosotros, tengamos el servicio. Entonces, esas son condiciones, que a veces, puede uno tener el paciente, en urgencias. Tener una cama hospitalaria, y no nos autorizan. Yo, si me preguntan, no creo que, el hospital, haya mejorado, en su atención. Yo creo que, el hospital antes, ha mejorado, en su atención. ¿Por qué ha mejorado? Tiene un mayor número, de capacidad para hospitalizar, y hemos abierto servicios. Recuerden que antes, no estaba ortopedia, y nosotros ya vimos, abrimos, ortopedia. O sea, que todos esos pacientes, con una fractura, que no nos llegaban al hospital, que los teníamos que remitir, ya no los remitimos, ya los atendemos nosotros. También hemos, digamos, más especialidades, como es, intervencionismo, por radiólogo. Que usted tiene algún problema, y no hay que abrirlo, sino que se hace, con gel foan, a través de una vena, en un sangrado, por ejemplo. Entonces, yo, si a mí, claro que yo soy, pues una, apasionada por el hospital, y lo quiero mucho. Pero eso no lo deja a uno, para ser ciego, a las inquietudes. Pero si a mí me preguntan, creo que antes el hospital, ha mejorado. Ha mejorado, en el número, de atenciones que ha realizado. Ha mejorado, en su capacidad. Que existen inquietudes, sí. Que van a seguir existiendo, sí. Y que casi todas, están dando, por el mayor número, de pacientes, que está llegando, al servicio, de urgencias, que a veces, copa, la capacidad, de atención, de nuestro hospital. Pero que en resumen, y de pronto ustedes lo han visto, las quejas son, me están demorando mucho, para atenderme. Y si yo soy la que estoy, y llevo dos horas o tres, yo digo, ay María, cómo no me pasan ya. ¿Cierto? Pero, ¿qué ocurre? Sí ocurre. Porque nosotros, el triaje es, por la gravedad del paciente, no, por el orden de llegada. No es por el orden de llegada. Es, el más grave, es el que entra primero. ¿Cierto? Entonces, a eso, y por un mayor número, de pacientes, con trastornos, en salud mental. Yo quería, como, ser puntual. O sea, no es, para que vengo a decirles, en mi hospital no hay quejas. Si hay, y les doy las causas, de las quejas. Pero también hay felicitaciones, las que han aumentado, este año, en el 220%. Trataré, doctor Bernardo, de hacer, como, ciertas estrategias. Una es, para los pacientes, de salud mental, que voy a hacer, esa prueba piloto. Lo otro, yo puedo dar, más médicos. Pero hay un momento, que yo, no hay capacidad, para entrar, más pacientes. Esperemos, que ahorita, en noviembre, al abrir, las otras dos, los otros dos pisos, tenga un respiro. ¿Cuántas camas son? Son 20, 40 camas. Estamos mirando, si las hacemos, las dejamos, bi-personales. Yo, particularmente, creo que debemos, dejar algún piso, individuales. Porque cuando hay un paciente, que debe ser, aislado, estamos, se pierde una cama, cuando son, bi-personales. Porque el paciente, aislado, tiene que estar solo. Entonces, al estar solo, una habitación, que era de dos habitaciones, dos camas, se bloquea una. Entonces, yo creo que también, tenemos que tener un piso, para esos pacientes, que a veces, tienen que ser, aislados, y no nos bloquee camas, sino que sean, de una sola, habitación. También, les cuento, que vamos bien, a nivel de las ventas. A octubre, ya habíamos vendido, 134 mil, o sea, en promedio, 14 mil, 800 millones. Estamos, estamos al día, con todos los, 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 empleados. O sea, todos los pagos, se han hecho a tiempo. Los proveedores, estamos en este momento, debemos 25 mil millones, pero cero cuentas vencidas. O sea, todas las vencidas, ya están. Lo que debemos, es porque todavía, no se nos ha, vencido. Yo creo que el hospital, va muy bien. Esas inquietudes, del doctor Bernardo, voy a tratar, de, de solucionarlas, pero no siempre. No, no son mías. No, de la comunidad. Sí, no, no son de la, son, son de la comunidad, pero, que a través suyo, las conocemos. No, yo sé. Todavía no le ha tocado, volver con la suegra. Bueno, sí, que también le hemos atendido, en nuestra institución. De verdad, pues, yo voy a tratar, daremos, hacemos mucho énfasis, en la buena atención, digamos, a nivel de la cercanía, de nuestro personal, con los pacientes. Y en eso, de la espera, pues, yo puedo armar recursos, pero sé que van a ver, y me van a decir, se acuerda que usted vino acá, y otra vez, tenemos otra queja, de pacientes, diciendo que esperan mucho. Sí, va a ocurrir, va a ocurrir, siempre va a haber, y uno abre, mayor capacidad, y se copa, y vuelve a ver las quejas, porque la ciudad, está saturada. A mí cuando me llegó este correo de ese médico neonatólogo pediatra, pues, uno dice, Dios recorrió tres instituciones, y tal vez ustedes han tenido la experiencia, que han ido a otra institución, y a veces, también los devuelven, ¿cierto? Porque dicen, no es una urgencia, eso también lo hacemos en el hospital. Cuando no es una urgencia, y estamos saturados, le decimos, venga, vaya usted para una cita, prioritaria, porque no es una urgencia. Vamos a seguir mejorando, y gracias por, pues, por las inquietudes, haremos lo que esté en nuestras manos, dos pisos más en noviembre, separación de los pacientes con trastornos en una zona aparte, y se le estamos metiendo toda a la capacitación al personal. Estoy atenta como a las preguntas que me quieran hacer. Gracias, doctora Marta, por habernos presentado este informe tan importante para todos nosotros. Entonces, damos paso a los concejales, el concejal. Dispacciones del 96.2% que ahí estaba en la diapositiva, hasta octubre, es el porcentaje que nos da. Entonces, uno dice, la gente sabe que todo, pues la ciudad está así. Entonces, dentro de eso, opina que nos hemos atendido bien, calificándonos con un 96%. Doctora Marta, muchas gracias. Entonces, ahora damos paso a los concejales, le damos el uso de la palabra al concejal Lujín. Sí, muy buenos días para los honorables concejales, la mesa directiva, la doctora Marta, todos los presentes en este recinto, muy buenos días. Doctora Marta, como estamos ahora en la aprobación del presupuesto para el próximo año, nos interesa mucho tener conocimiento de cómo va el recado de la cartera y qué antigüedad tiene. Sería muy bueno tener una información de cuántas personas tiene cobrando usted cartera. Sí, yo sé que la información, pues no la va a tener, o de pronto la tiene, pero… yo la tengo, si quieren le muestro. Pero si quieren… Y también me la sé. Si quiere, vamos recogiendo como las preguntitas para ya ir respondiendo. ¿Ya el concejal Lujín terminó? Sí, esa era como la inquietud, porque pues hemos estado hablando ahora sobre lo del presupuesto, y vemos al hospital, le están dando 3 mil millones para el año 2023, ¿cierto? No sabemos cómo… Yo creo que usted nos pasó un informe sobre lo de la cartera, pero lo podemos actualizar. Sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno porque es bueno que los 17 concejales sepamos la gestión que se está haciendo en el cobro. Le damos el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez. Señora, Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra. Doctora Marta, me escribió aquí una damita que me dice que aprovechemos la oportunidad contigo, y me dice el tema cuando los pacientes ya fallecen, que no hay un espacio como para estar con ellos mientras que llega el servicio de funeraria. Entonces, quisiéramos que pronto me colaboraras con esa preguntita. Amigable Pagui, señora Presidenta, por el uso de la palabra. Con gusto, concejal. Le damos el uso de la palabra a Lucas Gaviria. Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra. Un feliz día para usted, la mesa directiva, mis compañeros, para toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, los que están en las gradas, y a todo el personal del consejo que nos acompaña el día de hoy. Bueno, doctora Marta, primero que todo, resaltar el trabajo que usted hace como gerente del hospital. Es importante la gestión y la imagen que tenemos como hospital y como servicio de salud. Como muchas veces lo he dicho, lo he vivido en carne propia con mis familiares allá, y doy fe de la gran atención que tienen. Pero también tenemos que tener en cuenta a la comunidad. Nosotros estamos aquí por ellos, y muchas veces las experiencias son diferentes, por diferentes situaciones, por diferentes motivos, y es importante tener claro eso. Lo que leía ahorita al doctor Bernardo Mora, tengo muchas de esas, que de alguna manera es importante transmitirlas, no las voy a leer todas. Voy a resaltar algo que dijo el doctor Bernardo, y me parece muy importante. Y es que tenemos que cambiar el tema de que pronto, porque no es personal envigadeño, doctor Bernardo, atiendan mal. De pronto hace mucho tiempo, hace muchos años, nosotros en Envigado éramos solo los envigadeños, y los envigadeños para envigadeños. Y dentro de los envigadeños se manejaba todo. O sea, aquí todos los envigadeños conocían quién era el que trabajaba vigilante, quién era el que trabajaba en grulla, quién era el que trabajaba en coltejer, o conocíamos a todos los empleados de la administración. Y ha venido por herencia durante muchas familias continuar trabajando en la administración. Pero hoy tenemos grandes personas profesionales cercanos de otros municipios, que han ganado hasta concurso, o que por diferentes razones y por su profesión han estado trabajando acá porque son muy buenos. Entonces yo no descartaría que la atención mala sea a la gente que no es de Envigado. Yo creería que independiente de eso, todos podemos tener un mal día, pero hay que trabajarle a eso. Entonces, doctora Marta, por la invitación que le realizamos el día de hoy, yo ayer hice una encuesta en Instagram, ¿cierto? Y esa historia en Instagram pregunté lo siguiente. La atención y servicio en nuestro hospital Manuel Oriba Ángel es muy buena, 6%, normal, 16%, mala, 22%, muy mala, 55%. Los votos fueron, a esta hora ya van 85 votos, vista por 331 personas. Adicional a esta encuesta, hicieron muchísimos comentarios, que son muy extensos, yo se los puedo mandar de pronto para que usted se retroalimente. Pero que es la conclusión que yo saco de esto, doctora Marta, y es la siguiente. De 15 comentarios negativos, tuve dos comentarios positivos. Y la diferencia entre los comentarios negativos y los comentarios positivos, es que los comentarios positivos, son una vez los pacientes ingresan al hospital. O sea, cuando el paciente ingresa al hospital, no hay queja de la atención, no hay queja de la humanidad, no hay queja del servicio. La queja de la silla de ruedas es una queja, que es normal dentro de nuestro sistema de salud. Pero no se quejan de la humanidad, dentro del hospital. La queja radica en urgencias. Entonces, ahí es donde yo le voy a hacer a usted dos preguntas. Y quiero que me muestre o me cuente, qué capacitaciones de servicio, de ética, le han dado a los médicos y al personal que están en urgencias. Y segundo, qué quejas específicamente tiene del servicio de urgencias. Porque así como el correo que te mandaron, doctora Marta, frente a que estuvieron en varias clínicas y solo la atendieron en el hospital, pasa en todas las clínicas. Y pasa de manera, fui a la mayoría, no me atendieron, hasta que en Las Vegas me atendieron. Fui a Las Vegas al otro, hasta que en Las Vegas me atendieron. Yo creo que eso, ni siquiera solamente el sistema de salud, sino la misma atención del que está haciendo el triaje. Entonces yo creo, doctora Marta, y mi recomendación como ciudadano envigadeño, como concejal, que quiero, amo el hospital y tengo demasiado que agradecerle, que usted misma lo sabe, quisiera que pusiera sus ojos en el servicio de urgencias. Porque es ahí donde nos está generando los videos, los escándalos, la atención mala, la frustración de las personas. Así hay que entender también al ciudadano. Porque cuando el ciudadano está en urgencias, es porque o está desesperado con su hijo, o está desesperado con su mamá, o están desesperados ellos mismos por la condición médica que tengan. Entonces es el filtro, el filtro más sensible que tiene el hospital. Entonces de todos estos comentarios, no es generalizar y decir, el hospital es lo peor del mundo. Cuando yo le hago el análisis a cada comentario y a los que votaron, el servicio es deficiente en urgencias. Una vez ingresa, el servicio es perfecto. Las enfermeras, los médicos, los camilleros, todo el mundo tiene ese amor por el servicio, el acompañamiento, y quedan amando, o quedamos amando a todo el personal médico. Pero en urgencias estamos fallando en la atención. Entonces quería hacer esa intervención, para que lo tomen en cuenta señora gerente, y me pudiera responder a esas dudas. Muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le damos el uso a Juan Uribe, el uso de la palabra. Doctora Juliana, muchas gracias por el uso de la palabra, y un saludo muy muy especial para todos los presentes, quienes nos siguen a través de redes sociales. Yo no me quiero demorar, quiero ser muy puntual, y en algunas ocasiones, pues le he manifestado a la doctora Marta, pues todo ese reconocimiento, esas ganas que tiene ella, por siempre sacar pecho, y prestar el mejor servicio, en todo el tema de salud, acá para nuestros ciudadanos envigadeños, y quizás para los habitantes de otros municipios, porque este hospital, se volvió la salvación, de muchos habitantes, sobre todo del sur, del Valle Aburrá y del suroeste antioqueño. Entonces, ahí es donde yo le he manifestado, en algunas ocasiones a la doctora Marta, que la irresponsabilidad de otros municipios, por no tener hospitales de calidad, hospitales que presten servicios, acordes adecuados, a sus ciudadanos de esos territorios, pues finalmente, buscan a Envigado, al hospital Manuel Uribe Ángel, como esa salvación, ¿cierto? Doctor, acá le llega a usted pacientes, no solo envigadeños, de todas partes, y por tal motivo, por tal razón, pues el hospital siempre ha estado, en una situación, pues bastante, a veces difícil, en colapso, urgencias, vemos como cantidad de personas, esperan una atención, ustedes humanamente, vienen prestando ese servicio, pues yo también tendría que, enfocarme en esa atención, doctora Marta, en lo que plantea el consejero Lucas, en ese acompañamiento, de capacitar ese personal, para que, pues sea una atención humana, no desconociendo, esa capacidad instalada, que hoy presta el hospital, todas sus, digamos, especialidades que tienen, en ortopedia, y en todo lo que ha crecido el municipio, pero sí, en ese calor humano, que deben de prestar, nuestros empleados, nuestros funcionarios, del hospital, vuelvo y lo digo, es responsabilidad, por ejemplo, de la gobernación de Antioquia, exigirle también, a esos hospitales del sur, del Valle de Aburrá, que presten una adecuada atención, para que el hospital Manuel Uribe, pues no sea el sacrificado, hace poco, una ciudadana, me escribía, doctora Marta, que su abuela, la habían tenido, en el hospital de Sabaneta, pero que no le prestaban, la atención adecuada, y que ella quería, tenerla, en el hospital Manuel Uribe Ángel, ella hizo todo el trámite, para que le dieran salida, rápidamente de Sabaneta, y, pues, llegó al hospital Manuel Uribe, y tuvo, pues, una buena experiencia, ¿cierto?, de atención, entonces, doctora Marta, pues, acá, entre todos, tenemos que, tratar de buscar, soluciones, salidas, hay comentarios, a través de las redes sociales, eso es normal, siempre vamos a tener, seguramente, errores, pero la idea es, que entre todos, busquemos, cómo mejorar continuamente, y seguir prestando, un buen servicio, que seguramente, para muchos, el hospital Manuel Uribe Ángel, también ha sido, excelente, en su prestación, en temas de salud, entonces, acá nos tiene, doctora Marta, concejales, que también queremos, apoyarla, ayudarle, y que, pues, necesitamos darle, a los ciudadanos, envigadeños, esa atención, pues, que merece, nuestro territorio, también, en algún momento, le he dicho, doctora, que qué posibilidad existe, que a los ciudadanos, envigadeños, pues, sabiendo que, desde los mismos impuestos, que ellos pagan, poderles dar, una atención, y, separarlos, no que, lleguen todos, a la misma vez, a urgencia, sino que los ciudadanos, envigadeños, pues, no sé de qué manera, pues, tengan una atención, aparte, de todos esos ciudadanos, que vienen, de otros municipios, yo sé que eso es difícil, doctora Marta, pero, qué bueno, poder llegar, a que nuestros ciudadanos, envigadeños, cuenten, con el hospital, Manuel Uribe Ángel, como esa solución, en salud, muchas gracias, doctora Marta. Le damos el uso, de la palabra, Pablo Restrepo. Presidenta, buenos días a usted, a la doctora Sara Rincón, a todos los honorables, concejales, a todas las personas, que están en las barras, y las personas, que nos siguen, en redes sociales, yo quiero, ser corto, en mi intervención, yo solo, quiero, darle, de verdad, a la doctora Marta, una felicitación, un agradecimiento, la doctora Marta, lleva varios años, desempeñándose, como gerente, en el hospital, y a lo que a mí, me concierne, y con las personas, que yo, he tenido contacto, el hospital, Manuel Uribe Ángel, tiene una excelente, prestación de servicio, yo si lo tengo, que decir, no solo, en el tema, cercano a uno, con la familia, sino, con los usuarios, que uno frecuenta, yo doctora Marta, lo único, que le digo a usted, a su personal, mil, mil, mil gracias, y un apoyo total, al hospital, Manuel Uribe Ángel, porque, créame, que muchos municipios, quisieran tener, el hospital, que tienen vigado, es tanto, muchos municipios, como le decía Juan, área metropolitana sur, y suroeste, y municipios del occidente, me ha tocado a mí, nos tocó un caso, con un señor, de Liconia, que la doctora Marta, inmediatamente, independientemente, quien la llamara, y quien fuera, lo atendieron, en el hospital, por un tema de cáncer, y fue una atención, espectacular, un señor, del municipio de Liconia, que mire, de donde les estoy diciendo, de donde viene, inmediatamente, se procedió, a atender, esa situación, yo de verdad, doctora Marta, para mí, el servicio del hospital, claro, que hay algunas dificultades, pero como, como es un tema, cuando uno maneja, una empresa de servicios, o una empresa, industrial y comercial, del estado, con la experiencia, que me tocó, a mí también, a veces, no hay, hay gente, que, no, no le gusta el servicio, pero eso es como, de todas partes, ustedes van a una EPS, ustedes van a que lo atiendan, en sur, hay gente, que sale muy contenta, hay gente, que no, pero, lo que nos concierne, con el tema del hospital, a mí, ha mejorado mucho, con las inversiones, que se han hecho, con el tema de urgencias, doctora Marta, la ampliación de urgencias, ayudó mucho, a mejorar el servicio, las 120 camas, de la torre, usted ya nos cuenta, que hay 80 copadas, y que ya viene, en noviembre, los otros dos pisos, para mejorar el servicio, eso son estrategias, que ha implementado el hospital, para mejorar el servicio, yo pienso también, que es de tiempo, yo pienso también, que es de capacidad, y yo también pienso, que nosotros, tenemos que entender, que salimos de una pandemia, que vuelve, nuevamente, con este tema, del invierno, vuelven otra vez, a dispararse, las enfermedades respiratorias, miren que, doctora, estas dos o tres semanitas, que vienen, van a ser muy duras, para el hospital, porque se vuelve a disparar, el pico nuevamente, estas enfermedades, entonces ya no van a ser, 80 camas, y no van a ser la 120, cuando usted va en noviembre, por este tema, que viene la ola invernal, pero de verdad, que yo me siento orgulloso, del hospital Manuel Uribe Ángel, vuelvo y lo repito, ojalá todos los municipios, de Medellín, del área metropolitana, y de Antigua, tuvieran un hospital, como el Manuel Uribe Ángel, yo sí puedo decir, doctora, que en lo que me concierne, a mí, para mí, la atención, del hospital, es excelente, y más que es un hospital, 100% público, miren que uno, muchas veces cree, que porque son, son privados, la atención es mucho mejor, yo me siento más, les digo, yo me siento, con más confianza, ir al hospital Manuel Uribe Ángel, que ir al hospital del Rosario, en el Tesoro, o sea, le digo, prefiero ir al hospital Manuel Uribe Ángel, que ir al del Tesoro, me atienden mejor a mí allá, o a las personas, que he tenido allá, como lo digo, normalmente, normalmente hay gente, que ha tenido experiencias, no buenas, aceptables, o muy buenas, porque eso pasa, en todos los hospitales, sean públicos, o privados, o pasa en todo tipo de empresa, pero yo creo, que en Vigado, en el tema de salud, va por muy buen camino, también hay que, mirar los reconocimientos, que ha tenido el hospital, ayer precisamente, el Congreso de la República, a través de nuestro representante, a la Cámara, Julián Peinado, le entregó un reconocimiento, al hospital, que es el reconocimiento, ese reconocimiento, si muchos no saben, ese reconocimiento, fue creado por Simón Bolívar, la medalla al mérito, en el Congreso de la República, y se le entregó al hospital, el día de ayer, ayer vimos la publicación, donde se le hace, un reconocimiento especial, por el buen manejo, de la pandemia, por el buen manejo, y los premios, que ha ganado el hospital, hay que recordar, que en Vigado, el hospital Manuel Uribe Ángel, fue el mejor hospital, en manejo de la pandemia, del departamento de Antioquia, eso fue reconocido, por la gobernación de Antioquia, también hay que tener en cuenta, que en Vigado, y el hospital, se creó la planta de oxígeno, que no teníamos, en medio de una pandemia, donde antes, las administraciones retroceden, nosotros avanzamos, y en este caso, la doctora Marta, y el alcalde, hicieron gestión, para obtener recursos, de la gobernación, y también aportó el hospital, entonces, esos son temas también, que, que no solo en temas de atención, hay que mirar también, el esfuerzo, que se ha hecho, por parte, de la gestión, de la administración, del hospital Manuel Uribe Ángel, no siendo más, señora presidenta, doctora Marta, especialmente, especialmente, de la comunidad, de la comunidad, doctora Marta Vélez, doctora Marta Vélez, yo quiero, yo quiero, decir dos cosas, gracias al hospital Manuel Uribe Ángel, por su gestión, por su mejoramiento continuo, por su aseguramiento, en la calidad de los procesos, por la gran cantidad de atención, están creciendo, para brindarle más atención, a más personas, sean de donde sean, personas que necesitan aliviarse, y gracias por salvar tantas, y tantas vidas, yo quisiera solamente, mencionar algo, en diciembre, con la ayuda de Dios, nace mi hijo, y me gustaría mucho, que pudiera nacer, en el hospital Manuel Uribe Ángel, el hospital lo llevo en el corazón, y me sentiría tranquilo, y confiado, de que me brindaran, esa atención, para mi esposa, y mi futuro hijo, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal David, le damos el uso de la palabra, al concejal Luín Maldonado. Sí, me había faltado, algo, doctora Marta, yo en, en una sesión pasada, y había solicitado, no sé si a usted le llegó la, la información, de que qué bueno, nosotros tener, una, una, la parte estadística, la antigüedad, de los equipos del, del hospital, hospital, esto sería, muy importante, para tanto, con, el señor alcalde, y las personas encargadas, tener, eh, de esa antigüedad, los equipos, para reposición, yo siempre, usted sabe que he estado, como muy, muy inquieto, que qué bueno tener, la modernidad, en nuestros equipos, como lo tienen también, en los hospitales, eh, privados, sería, muy importante, saber, qué, qué antigüedad, y poder, digamos, hacer, un, no sé, sobre todo, cada cuantos, tiene que recambiar, digamos, esos equipos, usted es la experta, y la que sabe, en ese tema, de pronto, y pudiéramos tener, muchas gracias. Gracias, concejal Lujín, le damos el uso de la palabra, al concejal Johnny Vélez. Gracias, vicepresidenta, por el uso de la palabra, un saludo muy especial, a la mesa directiva, igualmente, a los compañeros concejales, a la doctora Marta Lucía Vélez, de verdad, muchas gracias, por aceptar esta invitación, y estar acá en el consejo, hoy dándonos, todo ese trabajo, que usted ha venido haciendo, y igualmente, a las personas, que se encuentran en las barras, y las que nos siguen por las redes, no, la intervención mía es corta, lo que quisiera era, resaltar algo importante, de la doctora Marta Lucía, que es que, si la medimos únicamente, por el tema de urgencias, pues, es que sabemos, que el tema de urgencias, es ágido, complejo, pero es que hay que mirarla, integrar con todo, lo que es la gerencia, del hospital como tal, y en este momento, la doctora Marta Lucía, ha hecho un trabajo, espectacular, en el tema, de la misma gerencia, porque es que no solo es urgencia, yo creo que al interior, de la empresa, del Manuel Rurí de Ángel Hospital, tenemos grandes complejidades, y muchas cosas, que organizar, y dirigir, y coordinar, incluso hasta la misma capacitación, de las mismas personas, que atienden en el hospital, entonces, es eso, y darle un agradecimiento, no solo de los envigadeños, sino, de todas las personas, que las han atendido, porque, a través de las redes, le manifiestan a uno, ese interés, y ese deseo, y ese cariño, que siente por el Manuel Rurí de Ángel, por la gerencia, que bien hace la doctora, en el tema de urgencias, es que urgencias, en la medida, en que nosotros, mejoremos más las urgencias, y tengamos más respuesta, más se nos va a infartar, porque eso se vuelve, viral, o sea, en el tema, no es que el Manuel Rurí de Ángel, está teniendo ya, una respuesta mucho más alta, y vuelve, y se nos, se nos, se nos vuelve, todo el, 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 el personal, o las personas que atención, a que se devuelva una atención, entonces, considero que ese tema, es manejable, la doctora, ha hecho un buen trabajo, vuelvo y lo repito, a nivel gerencial, de todo el, el, el mismo hospital, y no tengo, sino, agradecimientos, porque vuelvo y lo repito, en el momento, a cualquier hora de la noche, en la mañana, la doctora siempre está dispuesta, no sé a qué horas duerme ella, pero, siempre está dispuesta, a atender, a ayudar, porque uno se vuelve, un multiplicador de la comunidad, y es como el, 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 acude a uno, por, 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 por la situación, y por el mismo, eh, investidora que nosotros tenemos como concejales, y para eso estamos, para eso nos eligió la comunidad, para ayudarle a la gente, entonces, si quiero, es de verdad, doctora, Marta Lucía, Pélez, agradecerle, en nombre, no solo, de los envigadeños, sino de toda, la comunidad, en general, esa atención, y esa disposición, y esa disponibilidad, que usted siempre, tiene, en, en cada momento, que nosotros, la requerimos, muchas gracias, señora presidenta, y doctora Marta Lucía, de mi parte, un fuerte abrazo, y, y muchas, muchas, muchas gracias, gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Gracias, concejal, y le damos el uso de la palabra, al concejal, Carlos Manuel. Gracias, señora presidenta, voy a obviar los saludos, por obvias razones, a la doctora Marta, felicitarla, y a todo el equipo, de, médicos, personal, asistencial, administrativo, e igualmente, también, en nombre, de todos los concejales, que yo creo que, al unísono, somos conscientes, de los buenos resultados, del hospital, un saludo, también, a todo el equipo, de la junta directiva, de la, del hospital, Manuel Uribe Ángel, que ellos son los que, de alguna manera, junto con usted, hacen toda la evaluación, tanto administrativa, operativa, estratégica, de la institución, me voy a centrar, única, exclusivamente, en el tema, de urgencias, y ojo, a lo que voy a decir, cuando usted va y mira, estadísticamente, el tema de urgencias, en todas las instituciones, públicas, quienes más, acuden, a urgencias, son los estratos, 1, 2 y 3, y aquí, hay un tema, que, de pronto, no lo hemos tocado, y es un tema, cultural, y lo enlazo, también, con cuáles, son las estrategias, o la alineación, en materia de salud pública, con la Secretaría de Salud, del municipio, y encuentra uno, algo muy particular, las personas, de los estratos, 1, 2 y 3, disfrutan, yendo a las instituciones, de salud, les gusta, son felices, acudiendo, a las instituciones, de salud, y llegan, en Gavilla, y llegan, con toda la familia, y llegan, con todos los vecinos, y llegan, con todos los amigos, y estoy casi seguro, doctora Marta, usted deberá tener los datos, que muchas, de esas, solicitudes, de atención, no requieren, ni siquiera, atención, por parte del hospital, y es ahí, cuando el hospital, responde, en urgencias, que por lo que fueron, no requiere, una atención prioritaria, o que puede regresar, o que usted mismo, monitoree, en su casa, con su familia, la potencial patología, que esa persona, puede tener, y se genera la problemática, culturalmente, eso sucede, en los hospitales públicos, qué hacer, o qué se hace, doctora Marta, o usted de pronto, me dirá, qué pena, concejal Carlos Manuel, usted no tiene la razón, está equivocado, con la Secretaría de Salud, para los programas, de promoción, y prevención, desarrollar estrategias, en donde ustedes, puedan ver, y focalizar, en qué áreas, en qué zonas, en qué barrios, del municipio de Envigado, es donde, mayormente, se presentan, ese tipo de problemáticas, si el hospital, si el hospital, pudiera, a toda la persona, que llegue, en el triaje, hacer una, pequeña encuesta, de dónde llega, o de dónde viene, y por qué viene, y con base, en esos, en esas cifras, y en esos datos, alimentar, o entregarle, como insumo, a la Secretaría de Salud, y decirle, Secretaría de Salud, ayúdeme con esto, porque de esa manera, yo siempre, voy a estar aquí, en los hospitales, obrando, de manera reactiva, parando, esta avalancha, de personas, que en un alto porcentaje, son personas, que no requieren, la atención, de una urgencia, o atención prioritaria, entonces, ayúdeme usted, a través de los programas, de la Secretaría de Salud, con unos programas, de socialización, de promoción, de prevención, de cómo las personas, en sus mismos hogares, deben tener, la conciencia, de que el hospital, se utiliza, es única, y exclusivamente, y exclusivamente, para determinadas circunstancias, y yo creo que con eso, eso no es de un mes, ni de dos meses, ni de seis meses, eso es un trabajo, que hay que, que tiene que ser continuo, y que tiene que ser un enlace, también, con la misma Secretaría, del municipio, en Vigado, esa es la inquietud mía, señora Presidenta, sin dejar, como siempre, se lo he manifestado, la gratitud, y las felicitaciones, por la gestión del hospital. Gracias, doctor Carlos Manuel, ¿algún otro concejal, que quiera, aportar algo, en la sesión? Bueno, no habiendo más, intervenciones, de los concejales, pienso, doctora Marta, que es generalizado, el agradecimiento, realmente, creo que todos, también hemos tenido quejas, yo incluso, lo he hablado personalmente, con usted, en su oficina, de algunos casos, puntuales, bastante preocupantes, pero, si algo le caracteriza a ustedes, el buen servicio, a la comunidad, agradecerle, porque, siempre los concejales, nos hemos sentido, muy bien atendidos, nomás, ayer la molesté, y, créame, que ahorita, le muestro el mensaje, de agradecimiento, de una familia, entonces, qué bueno, que, pues, todas estas sugerencias, que hacen los concejales, se tomen en cuenta, siempre para mejorar, sabemos, que el caso de urgencias, va a ser difícil, pero, siempre con la buena disposición, y el servicio, que a usted la caracteriza, sabemos, que podemos tener, grandes, avances, en esta gestión, entonces, ahora, le doy el uso de la palabra, para que, usted, le dé respuesta, a los concejales. Bueno, te pido el favor, pasamos, yo les muestro, porque, la primera, pregunta, era referido, a la cartera, yo creo que, pasemos, porque, esto es simplemente, las ventas, que ya les dije, cuentas por cobrar, devuélvete, una, listo, entonces, miren ustedes, este año, les contaba, que hemos vendido, 134 mil millones, pero mire, que hemos recuperado, casi la misma cifra, 134 mil millones, de ventas, 133 mil, de recaudos, recuerden, que la última cifra, que así, que yo les había dicho, habíamos terminado, con una cartera, de 81 mil millones, en diciembre, y tal vez, la información, que me pidió, el doctor Bernardo, estos días, hablaba, más o menos, alrededor, de una cartera, de 81 mil millones, pero mire, en la gestión, que se ha hecho, en este momento, la cartera, es de 75 mil millones, como pueden ver, una recuperación, casi, de 6 mil millones, en estos días, pues en estos meses, creo que entonces, hemos hecho, la gestión, preocupaciones, hay, sino que es que, han aumentado, demasiado, las ventas, ahora, el tema, que nos preocupa, es Sabia Salud, Sabia Salud, ustedes saben, que está en una medida, de vigilancia, le dieron una prórroga, por cuatro meses, esa, para cumplir, los indicadores, que, que son exigibles, para permanecer, como EPS, esa prórroga, se le acaba, en enero, cierto, y con Sabia Salud, los pacientes, nosotros, le estamos facturando, a Sabia, mensualmente, casi, 4 mil 500 millones, hubo un mes, que fueron 6 mil millones, y si ustedes, lo ven ahí, en las ventas, a Sabia Salud, es al que más, le mandemos, 43 mil millones, llevamos en este, pues hasta el 30 de septiembre, que es esto, que eso da más o menos, 4 mil 500, casi 5 mil, sigue Sura, con 36 mil millones, y la EPS, con 21 mil millones, en cartera, mire, que como le estamos vendiendo, tanto a Sabia, nos debe, 23 mil millones, estamos haciendo, conciliaciones, ellos también, han aumentado, el pago mensual, nos están pagando, también alrededor, de 4 mil, 4 mil 500 millones, de manera que, hay una cartera, sí, la hemos mejorado, sí, porque de 81 mil millones, que estaba, la pasamos a 75 mil millones, y estamos haciendo todo, nosotros, tenemos un equipo, no solamente, es una persona, sino que nosotros, contratamos grupos, Arrigue Asociados, es reconocido, a nivel nacional, tiene como sedes, en toda parte, en todas estas, EPS, intervenidos, ellos de alguna manera, son los que defienden, el hospital, sea tanto, para lo de, Medimás, ahorita, cerraron, Comeba, cierto, y él tiene, todos esos procesos, con la fundación, que era la de los maestros, que ya pues no está, nosotros logramos, recuperar mucha cartera, gracias, a esas acciones, legales, que tenemos, con Arrigue Asociados, pero no solamente, Arrigue Asociados, y Asociados, hay otras dos firmas, recuperando cartera, o sea, en otro nivel de abogados, son muchos, los que nos, porque son, es bufet, o sea, digamos, un bufete, que de, de un montón de abogados, como Arrigue Asociados, que lo tiene mucho, de los hospitales, Pablo Tobón, otros, nosotros, estamos con ellos, de manera que no estamos, digamos, que necesitáramos, más gente, no, tenemos lo suficiente, y se le hemos dado, los casos, para recuperar cartera, y para esos procesos, ya, entonces, me voy a referir nuevamente, a bueno, había una pregunta, respecto al sanatorio, cierto, la gente, sí reclama, que cuando muere, su familiar, mientras viene la, la funeraria, tenga un sitio, de silencio, donde pueda estar, cuando hubo la pandemia, tuvimos que emplear, nuestro hospital, tiene, una pequeña capilla, pues, un sitio, de capilla, y tiene un sanatorio, cuando la pandemia, los tuvimos que emplear, para poner los cadáveres, para embalarse, como ya prácticamente, la pandemia, pues, aunque hablan, de otra oleada, de una variante de Omicron, pero nosotros, llevamos ya varias semanas, en nuestro hospital, donde, los pacientes de COVID, son cero, o sea, llevamos, yo creo que, casi tres semanas, con cero pacientes de COVID, entonces, ya, volvemos otra vez, a como éramos antes, en el sentido del sanatorio, y en el sentido, de la capilla, o sea, el sitio, que hay, estamos nuevamente, ya, volviéndolo a pintar, para que el sitio, de capillita, donde la gente, se siente a rezar, esté ahí, y el sanatorio, que está en el cadáver, mientras llega la funeraria, o sea, que ya eso, lo volvimos a recuperar, eso fue cuando la pandemia, cierto, que, que fue un momento difícil, las capacitaciones, en el servicio de urgencias, empezamos una campaña, este año, esa campaña, achemúa compasión, en esa campaña, sacamos, la gente, los servicios, claro, por, 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 etapas, porque para no dejar descubierto el hospital, y los llevamos a otro sitio, aparte, donde hay capacitaciones, sobre el servicio, con calidez, capacitaciones, de liderazgo, capacitaciones, pues, de un buen servicio, y también, de motivar a nuestros, digamos, colaboradores, nuestros empleados, en cómo hacer un buen servicio, comprometido, con cercanía al paciente, con rodearlo, de manera que todo este año, estamos en esas capacitaciones, ya puedo con calma mostrarle, en que hemos capacitado, a nuestro, y no solamente el servicio de urgencias, estamos sacando todos los servicios, o sea, vamos dando, estamos haciendo en el, aquí en el Parque El Salado, en el Aula Ambiental, en la Guayacana, pues, el municipio, nos ha apoyado, prestándonos esas instalaciones, para poder sacar el personal, y capacitarlo, sobre eso. Respecto a lo de, de la, de urgencias, que a veces van a consultar, y no es una verdadera urgencia, vamos, nosotros nos estamos, con la Secretaría de Salud, coordinando, y articulando, en dos temas puntuales, un tema, es todo lo que tiene que ver, con el paciente de salud mental, ya hemos tenido, varias reuniones, con Salome, con Bienestar Social, y con urgencias, para establecer estrategias, de que antes de llegar, al servicio de urgencias, los puedan, los puedan intervenir, y el, digamos, la Secretaría de Salud, con Bienestar Social, se están fortaleciendo, a nivel, con psicólogos, para atención, a través de llamada, para los centros de escucha, de manera, de que, no nos llegue, muchos pacientes, sino los realmente, necesarios, también se empezó, a imprimir, para mostrarle, a la gente, que es una urgencia, y que no es una urgencia, para ir capacitando, a la gente, de cuándo, si acudir a urgencias, y cuándo no, si bien nosotros, tenemos en urgencias, se dice que es una urgencia, estamos viendo, la necesidad, y con la Secretaría de Salud, de hacer una campaña, a través de los celulares, donde la gente, pueda uno mandarle, mensajes, de que si es una urgencia, o que no, para que las personas, se autorregulen, y fortalecer, las citas prioritarias, doctor Luín, cuando, con respecto a los equipos, empezamos a hacer, una renovación, el año pasado, a raíz que, se fue dinámica, en imagenología, nosotros hicimos, una inversión, de 2 mil 800 millones, de pesos, tenemos, a nivel de, de rayos X, la, el, digamos, el equipo de rayos X, la última generación, que es un equipo, que se llama, digital, antes, había una intermedia, la gente metía, a revelar, digamos, lo que salía de rayos X, luego pasó análogo, que pasaba eso, pero también tenía, no subía de una vez, ahorita, nuestro equipo digital, es que ya, no necesita eso, ya de una, la imagen queda, y queda eso, entonces, 2 mil 800 millones, en, en un equipo de rayos X, digital, en una, en portátiles, digitales, y en la compra, de 13 ecógrafos, o sea, nosotros, imaginología, está con equipos nuevos, todos, el tomógrafo, si lleva mucho tiempo, el tomógrafo, lleva, alrededor de 12 años, ya presupuestamos, y ya, vamos a solicitar, vamos a comprar, un tomógrafo nuevo, nos llega, el año entrante, un tomógrafo, de una vez, que uno lo solicita, se demora casi, ocho meses, seis meses, en llegar, porque eso es, importante, ya lo pedimos, creemos, que nos llega, yo creo, que casi, seis, ocho meses, por ahí, seis meses, porque es importado, y luego, mientras se hacen, las adecuaciones, son unos dos meses, pero nosotros, tenemos el tomógrafo, mientras tanto, no quiere decir, que no prestema ese servicio, sino que el año entrante, va a llegar uno nuevo, ese tomógrafo, nos va a costar, alrededor de cuatro mil, quinientos millones, entre cuatro y cuatro mil, quinientos, porque habíamos pensado, habíamos programado, tres mil, quinientos millones, pero con el precio del dólar, pegó muy duro, y va a resultar, como casi cuatro mil, quinientos millones, el tomógrafo, este año, también, hicimos una inversión, en equipos, de cuatro mil millones, o sea, que en este año, nos va a llegar ahorita, entre noviembre y diciembre, lo que son algunos, ecógrafos nuevos, que para la unidad cardiovascular, va a llegar ecógrafo nuevo, va a llegar ecógrafo nuevo, para cirugía, cuando abrimos ortopedia, eso se compra un arco en C, para cuando se hace la cirugía, ver lo de los huesos, y compramos otro, nos llega en estos días también, para poner, no tener sino uno, o dos, o sea, que hay una renovación, de equipos este año, por cuatro mil millones, que nos queda faltando, los angiógrafos, tienen mucha antigüedad, nosotros tenemos dos, inclusive en este momento, uno está dañado, y estamos con el otro, tenemos que programar, compra de angiógrafo, en los recursos, creo que no me da, para el año entrante, no me da, para el año entrante, ya sería, para el 2024, que el angiógrafo, si ya lleva, muchos años, cierto, que nos falta, nos falta resonador, el hospital, tiene tomógrafo, pero no tiene resonador, y muchas veces, nosotros tenemos, que pedir la cita, al paciente, mandarlo al hospital, hacer la resonancia, y volver a traer, al paciente al hospital, en resumen, estamos, en equipos, bien con la inversión, que hicimos, de cuatro mil millones, este año, nos llegarán unos, en noviembre, y otros en diciembre, tomógrafo, el año entrante, y está presupuestado, no tenemos presupuesto, para angiógrafo, ni tenemos por ahora, presupuesto, para resonador, eso es lo que quedaría, digamos como, faltando a nivel, de equipos, sí doctor Luis, el resonador, que es lo que, nos admite, en Buenos Aires, porque hay que conversar, con el alcalde, para comentarle ese tema, a ver, uno hace, ustedes ven, yo tomo una radiografía, y veo cualquier cosa, toras, huesos, luego llegó la tomografía, que es más avanzada, entonces la tomografía, usted ya ve más nítido, cualquier cosa, de huesos, los tejidos blandos, no se ven, también, en la tomografía, entonces cuando usted, tiene por ejemplo, un problema en una rodilla, o tiene, un tumor cerebral, o algo, o se necesita, es una resonancia, si, en la tomografía, te da indicios, pero para tejidos blandos, nosotros llamamos, tejidos blandos, los músculos, el cerebro, lo que no es hueso, para tejidos blandos, lo mejor es una resonancia, si usted a mí me dice, ay, tengo un problema de radilla, le tomo una tomografía, pero no se ven también, todos los, los ligamentos, entonces cuando usted necesita, para meniscos, ligamentos, es un resonador, lo que hace, no sé si yo, había, como han estado esas, preguntas, no sé si se me quedó, algo por fuera, pero estoy lista, pues, yo creo, doctora Marta, que resolvió todas las inquietudes, muchas de ellas fueron felicitaciones, otras reforzando también, el tema de las quejas, pero que ya, tenemos claridad, no habiendo ninguna otra pregunta, entonces, de los concejales, agradecerle nuevamente, por estar acá, por su informe, pues, por venir, en unas condiciones de enfermedad, que sabemos que no es fácil, tampoco estar acá, un sábado, agradecerle entonces, por su informe, por siempre su servicio, doctora Paula, por favor, continuemos con el orden, del día antes, discúlpeme doctora Paula, le damos primero, la palabra, al concejal Lucas, muchas gracias vicepresidenta, doctora Marta, lo que pasa es que no le doy respuesta, a mis preguntas, para que por favor, me ayude con él, listo, sus preguntas, están referidas, al servicio de urgencias, yo estoy de acuerdo, con usted, el servicio de urgencias, cuando la gente logra, que la atendamos, y como usted lo decía, pasan los otros servicios, y bien, para la atención de urgencias, las quejas, que usted, me dice, que cuáles son las mayores quejas, en urgencias, cierto, en lo que yo revisé, si han aumentado, si les mostré, por eso creí que daba respuesta, porque yo les mostré, en este 2022, cuántas quejas habían, cierto, que hubo de urgencias, cinco quejas, en agosto, siete quejas, en septiembre, y hubo, trece quejas, en octubre, principales quejas, falta de oportunidad, en la atención, o sea, que se quedan esperando, mucho tiempo, para ser atendidos, es verdad, cierto, la otra queja, que hay es, que una vez, pasan al servicio de urgencias, y son atendidos, a veces, quedan en una silla, de urgencias, que estamos poniendo, una reclinomate, tercera queja, mucha demora, entre estar en el servicio, de urgencias, y pasar ya, a una cama hospitalaria, hay alguna, que otra queja, pero no son tan, comunes, de que alguien, no lo atendió, en las mejores condiciones, o sea, que fue un poquito, seco, o que hubo, no una buena, empatía, cuando se atendió, entonces, va a estar más referida, esa oportunidad, de la atención, a comodidad, en el servicio de urgencias, cierto, que no siempre, le toca una camilla, tiempo de traslado, a la cama, de hospitalización, en ese tiempo, de traslado, a la cama, de hospitalización, quiero hacer una claridad, a veces, dan orden, de hospitalización, los queremos, trasladar a una cama, tenemos la cama, y no autorizado, la EPS, nosotros, no podemos, trasladar, un paciente, hospitalizar, si la EPS, no la autoriza, y no lo autoriza, porque a veces, tiene otro tipo, de contratación, con otras, con otras clínicas, por ejemplo, hay EPS, que tienen todo el tema, con las Américas, entonces, no nos lo dejan, o tienen todo el tema, de urología, con otro, otras EPS, tienen, por decir, con clínica Antioquia, ya un PGP, que es un pago global, prospectivo, un momentico ahí doctora, que pena la interrumpo, bueno, frente a ese tema, está claro, yo, la, las dos preguntas, van relacionadas, frente al tipo de quejas, porque las que yo, más he recibido, y mis compañeros, ha sido, por la falta, de humanidad, más que, la disposición logística, o, o temas administrativos, de EPS, de camas, de sillas, entonces, más que eso, las que yo he recibido, las que habla ahorita, Bernardo, las que ha contado, Sara, es más del trato, y frente a eso, iba mi segunda pregunta, ¿qué capacitaciones, frente a ética, y servicio, ha recibido el personal, de triaje, hablemos solamente, de los médicos, porque, el lunar, de alguna manera, todos sabemos, que es el punto, más sensible, o por eso, ahí tendrían que estar, las personas, o los médicos, más expertos, y más, éticos, más sensibles, frente a la comunidad, para que esto, pueda estar mitigado, entonces, la pregunta, es, ¿qué capacitaciones, y qué proyectos, programas, de en cuanto a ética, y servicio al cliente, han recibido estos médicos? Sí, doctor Lucas, en la encuesta, que usted hace, y yo quiero referirme, a este tema, ¿por qué? Tal vez, ustedes han leído estudios, donde dicen, que una persona, que fue mal atendida, reporta, a 15 personas, esa mala atención, o sea, se han hecho esos estudios, ¿qué quiere decir? Que una persona, cuando es bien atendida, le cuenta a una, o a dos, o sea, que cuando, a mí, siento, que no me dieron, una buena atención, riego como el cuento, ¿sí? Entonces, cuando soy bien atendida, de pronto, le cuento, a mi familia, ahora, me atendieron muy bien, de manera que también, eso lo tenemos que tener, claro, porque a ustedes, le están, 300 personas, o algo, opinando, pero están opinando, no todos, los que en un momento dado, fueron atendidos, en nuestro hospital, uno a veces, le llama la atención, que hay gente, que ni siquiera, fue atendida, en nuestro hospital, y nos está poniendo, queja, porque, supues que, que el vecino, no la atendieron, cuando uno va, donde el familiar, o va allá, dice, no, yo no me he quejado, yo, pasó tal cosa, recibimos quejas, a veces no del paciente, sino porque le contó, a un vecino, ¿por qué digo yo esto? Porque a veces, hace más ruido, a veces no, siempre hace más ruido, si un paciente, en un momento, fue devuelto, o si el médico, fue tosco, o la enfermera, ¿cierto? Hace más ruido eso, porque cuentan más, y esos son los que aparecen, más en redes, son más pocos, los que aparecen en redes, cuando hay una buena atención, entonces uno tiene que, con mucha prudencia, y no es porque no reciba, uno esas quejas, la debe recibir, porque eso es lo que, te permite mejorar, pero ser como, imparcial, y prudente, cuando, se solicitan, porque entonces, uno dice, cuando yo hago una encuesta, a los que están en urgencias, y sale 96%, uno diría, bueno, es que esos pacientes, están ya recibiendo la atención, o esos pacientes, pueden decir, yo no digo que me, están atendiendo mal, porque pronto, me siguen, bueno, la cogen contra mí, todas esas, digamos, tenemos cosas, hay que tenerlas en cuenta, para uno tener una visión, imparcial, y no sesgar, en resumen, doctor Lucas, le quiero decir, sí, hay quejas, de mala atención, sí, hay quejas, de gente seca, cuando nosotros, hicimos el triaje, muchos triajes, los hace médicos, y en hospital, lo hacía un médico, nosotros, cambiamos, porque, Pablo Tabón, hace el triaje, con enfermeras, muy, preparadas, entonces, hicimos, como también, pruebas, porque cuando usted, hace el triaje, por médico, está, digamos, quitando, de la atención, 24 horas de médico, porque lo tiene, para decir, si este paciente, lo debo atender, o si vaya, para una cita prioritaria, se está perdiendo, 24 horas de médico, entonces, nosotros, ¿qué quisimos hacer? empezar, con enfermería, en triaje, para poder, que ese médico, en vez de estar diciendo, si usted pase, y lo vamos a atender, atienda, que es lo que debía hacer, hicimos capacitaciones, en los principales, síntomas, de alertas, para un triaje, o sea, cuando usted, hace los signos vitales, como esta supresión, su frecuencia cardíaca, su temperatura, es un filtro, el triaje, es un filtro, el triaje, es un filtro, que te dice, si, te estamos viendo, como que te tenemos, es una urgencia, en ese momento, el triaje, lo está haciendo, enfermería, pero con esa connotación, con la connotación, de poder, liberar un médico, 24 horas, para aumentar, el número de médicos, atendiendo, el paciente, que pasa, a urgencias, capacitaciones, que hemos hecho, el jefe, del servicio, de urgencias, el doctor, Giovanni Garcés, cada semana, hace una capacitación, para los médicos, todos los jueves, a través, a través de teams, esa capacitación, comprende dos cosas, una, es un tema, científico, digamos, académico, una patología, ¿sí? Y el otro tema, es, una sensabilización, de cómo prestar, el servicio, en urgencias, entonces, concretamente, el servicio, de urgencias, es el que tiene, una mayor capacitación, en cabeza, del doctor, Giovanni Garcés, si ustedes ven, y puedo, doctor Lucas, mostrarle, el récord, este año, de las capacitaciones, que se han hecho, pues que, en mi memoria, pues, no me acuerdo, todas las que se hayan hecho, referidas a dos temas, al tema académico, porque necesitamos, médicos, muy buenos, porque la complejidad, del hospital, ha aumentado mucho, o sea, nosotros nos llegan, pacientes en paro, nos llegan, pacientes muy complejos, entonces, no se puede, descuidar el tema, de actualización, a nivel académico, y el otro tema, que sería, de sensibilización, dirigida al propio ser, como persona, ya no como médico, sino como persona, para motivarlo, y hacerle ver, la importancia, de una atención, con calidez, entendemos, que un paciente, cuando llega, es un paciente, muy frágil, que está indefenso, porque está enfermo, entonces, también, esos temas, se los puedo, dar a conocer, doctor Lucas, la frecuencia, y los temas, que se han tratado, en calidad, en la prestación, del servicio, y, perdón, doctor Lucas, a toda la institución, es el tema, que contamos, con un asesor, externo, que empezó a hacer, a impulsar, a Chemoa, con pasión, en la, en la campaña, Chemoa, con pasión, que ya es para toda, la institución, y que estamos sacando, las personas, de los diferentes servicios, es, para usted, hacer una atención, con pasión, que exige, exige, primero, que usted tenga, un trato cálido, exige, que usted tenga, un compromiso, exige, que entienda, y se ponga, trate de comprender, al paciente, trate de estar, como en sus propios zapatos, en últimas, es cambiar, la cultura, de la institución, y el cambio, de la cultura, volcarla, a una cultura, de servicio, los cambios culturales, no son, fáciles, ni son rápidos, los cambios culturales, son de años, o sea, usted da una capacitación, una sensibilización, como cuando usted, hace un retiro, o se va a hacer, temas de coche, a usted, lo empiezan a sensibilizar, la gente sale muy motivada, pero se tiene que hacer, continuar, continuar, y ser perseverante, se han dicho, que transformaciones de cultura, son de tres, cuatro, cinco años, nosotros lo estamos haciendo, pero los resultados, no son inmediatos, eso es como, con calma, para cambiar la cultura. Muchas gracias, doctora Marta, quiero, como cerrar con esto, ya vicepresidenta, primero, ahí, lo siguiente, es claro, que, hoy fue citada, el consejo, doctora, por, las quejas, que hemos recibido, los concejales, entonces, es importante dejar eso claro, que, hoy no es una citación, para que nos mostrara, el avance del hospital, y como iba, sino por, un tema, claro, donde no hablo, un solo concejal, sino varios concejales, que recogemos, lo que usted decía, ahorita, una atención mala, se vuelve, mucho más grande, que una buena, porque, también le dije, que habían comentarios buenos, pero eran mal, los negativos, entonces, si sumo, los negativos míos, y los negativos, de los otros compañeros, pues, por eso fue que, el doctor Bernardo, propuso, que usted fuera citada, al recinto, porque es nuestra responsabilidad, garantizarle, a los ciudadanos, que es lo que está pasando, en el hospital, porque esto no sucedía, y hay que dejar esto claro, si esto no sucedía, tiene que pasar algo, diferente, tú hoy nos hablas, de pronto, del tema, de las enfermeras, pero también he recibido, quejas directas, de médicos, no son necesariamente, enfermeras, con nombres propios, pues, pero eso, no va al caso, porque yo siempre he defendido, la atención del hospital, pero, mi invitación, más que todo, doctora, es a que, ese tema, de hospital, Manuel Uribe Ángel, con pasión, arranquen, por los del triaje, arranquen, por las personas, de urgencias, porque hoy, nuestro hospital, es referente, a nivel nacional, usted ha sido premiada, el hospital ha sido premiado, y no podemos, desfallecer, o descuidar, un tema tan sensible, como es la persona, lo humano, los equipos, financieramente, estructuralmente, físicamente, el hospital cumple, y es ejemplo, a nivel nacional, y en el trato, también, solo que estamos fallando, en el tema de urgencias, entonces, la invitación hoy, y por la invitación, que recibe el honorable, es importante, que usted le ponga, como los ojos, ahí, a ese tema, del triaje, y a ese acompañamiento, que es donde las personas, más se han quejado, y está bien, que algunas veces, se vuelve, un escándalo mayor, cuando son los vecinos, del vecino, del vecino, pero también, hay datos concretos, de personas, y no lo podemos desconocer, entonces, la invitación, y creo que esa es la idea, que el consejo hoy la invitara, es para también alertarla, frente a lo que nosotros, estamos recibiendo a diario, que entienda, que nosotros somos, ese canal de comunicación, de la ciudadanía, hacia usted, y que usted, pues nos ayude, trabajando en ese tema, tan sensible, para que la comunidad, pueda estar tranquila, con el servicio, gracias señora presidenta. Déjeme una anotación, pequeña doctor Lucas, se ha ocurrido, y quiero darle también, una razón, que de pronto, no fui clara, el exceso de pacientes, o sea, que usted dice, que está pasando también, para que esto ocurra, y no ocurría, el exceso, como nunca, nos hemos visto, sobrepasados, o sea, con ocupaciones, del 150%, o sea, más ocupación, de la capacidad, que tiene el servicio, de urgencias, creemos, que este factor, también es muy importante, porque en ese exceso, de pacientes, muchas de las quejas, son que no me atendieron, en urgencia, porque se devuelven, o sea, cuando estamos colapsados, ya el servicio dice, no tengo capacidad, de funcionar, estoy colapsado, de manera que, en este momento, solo recibo, el que tiene, en super riesgo, la vida, las otras, personas, que no están, en riesgo, de la vida, no nos va a recibir, entonces, también yo he notado, que ese exceso, de pacientes, en el servicio, de urgencia, ha provocado, que hayan aumentado, las quejas. Le doy el uso, de la palabra, al concejal Juan Uribe. Muchas gracias, doctora Sara, doctora Marta, lo que usted acaba de mencionar, no hay una forma, de buscar solución, de que esa carga, y de lo que yo le tocaba ahora, que llegan pacientes, desde muchos municipios, del sur, y del suroeste, antioqueño, para mitigar, un poco, esa tensión, inmediata, y sobre todo, doctora Marta, cuando se trata, de envigadeños, que nosotros, aprobamos acá, partidas presupuestales, importantes, para un buen funcionamiento, del hospital, y a veces, los envigadeños, encuentran, un sitio, unas urgencias colapsadas, pero también, usted, pues sabemos, que no le puede cerrar, las puertas, a pacientes, que lleguen, de otros municipios, pero, si de pronto, en conversaciones, con la gobernación, con la seccional de salud, y con vecinos, municipios vecinos, poder buscar soluciones, para que el hospital, Manuel Uribe Ángel, pues finalmente, no sea, el sacrificado, en todos estos temas, pues de atención, y de quejas, porque no fueron atendidos, pues debidamente, y lo que usted acaba de mencionar, es porque también, a veces, se sienten, incapaces, de atender, esa sobredemanda, que le llega, diariamente, al hospital, Manuel Uribe, entonces, es buscar la solución, con vecinos, con municipios vecinos, inclusive, como Itagüí, Zabaneta, que están, muy a la par, de envigado, que también, presten, una buena atención, un buen servicio, de salud, a sus ciudadanos, y que nos ayuden, también, a atender, a municipios, del sureste antioqueño, muchas gracias, doctora Marta. Doctor Juan Fernando, ahí quiero entonces, hacer una anotación, desde hace mucho rato, la norma cambió, para remisión, de pacientes, antiguamente, para poder remitir, un paciente, usted tenía que llamar, al hospital, que lo iba a remitir, a decirle, usted me puede atender, este paciente, tiene los recursos, tiene la cama, y uno decía, si me lo puedes remitir, ya no, ya se llama, traslado primario, traslado primario, quiere decir, yo estoy en un pueblo, ese paciente, no tengo capacidad, de atenderlo, entonces, ¿qué hago? Lo derivo, lo mando en la ambulancia, sin preguntarle al hospital, si tiene capacidad, entonces, cuando uno ve, hay, cuatro o cinco ambulancias, afuera, con pacientes, que una vez pisen, nuestro hospital, es nuestra responsabilidad, porque si se va, y se muere, dicen, nosotros llegamos hasta el hospital, y nadie, ni siquiera, lo miró el paciente, entonces, cambió, lo del, lo del, el traslado primario, entonces, el traslado primario, es que te mandaron un montón, de pacientes, sin avisarte, y caen las ambulancias acá, eso acaba de congestionar, el servicio de urgencias, además, los pacientes, como le digo yo, no son, pues, el, tiene que ser, es por, la gravedad, de la patología, y yo no puedo escoger, este paciente, si lo atiendo, este paciente, no lo atiendo, yo, el paciente, para eso se hace el triaje, es para la gravedad, independiente, de donde sea el paciente, porque prima, el salvar la vida, un hospital, no puede decir, a este, si lo atiendo, a este no, porque es de aquí, o porque no es de aquí, cierto, y de hecho, nos congestionamos mucho, ustedes ven en el tema de partos, nosotros partos, prácticamente, le atendemos todos los partos a Itagüí, o sea, aquí la atención de partos, de Itagüí, es más o menos, entre el 38, al 40%, a Envigado, es el 16%, no es que dejemos de atender partos de Envigado, no, todos los partos que van de Envigado van, pero lo que hemos visto, es toda, de que Itagüí prácticamente nos manda a todas las maternas acá, Medellín nos manda el 17%, pero quiero es, doctor Juan Fernando, que usted le tenga claro, es que yo atiendo, por eso, yo atiendo los pacientes que me llegan, o sea, yo no puedo decir, claro, no, yo como hospital, lo que hago es, a lo que me llegó, lo atiendo, ¿cómo lo atiendo? De acuerdo a la gravedad del paciente, porque nos predomina salvar la vida. Gracias, doctora Marta, le damos el uso de la palabra al concejal Juan Carlos Vélez. Doctora Marta, ya para terminar la preguntita, en estos días, la compañerita con la que trabaja conmigo, Lucero, tenía un compañerito allá, se ha pensado, mi disculpa la pregunta, de pronto es ignorante, si de pronto se ha pensado en el hospital, tener un tema de ambulancias, porque se demoraron 13 horas, 13, 13 horas, para recoger a ese chico. Señora Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra. Gracias, concejal, le doy el uso de la palabra a la doctora Marta. Doctor, no, no hemos pensado, le voy a decir por qué. Usted tiene una ambulancia, y usted tiene que más de remitir un paciente, o tiene que llevarle un examen, emplea esa ambulancia, y ya quedó sin ambulancia, ¿sí? Porque ya no tiene más, solo es ambulancia. Entonces, para eso existen empresas de ambulancias. En primera instancia, es responsabilidad de la EPS, trasladar el paciente. Por ejemplo, no tenemos un servicio, entonces nosotros llamamos a la EPS, y la EPS manda a la ambulancia que tenga contratado. Sin embargo, para los pacientes, digamos, vinculados que el municipio es el que hace el apoyo de la atención, nosotros tenemos contrato directo con ambulancias, para poder ese tipo de pacientes, mandarlos en ambulancia, con contratos que nosotros tenemos con dos o tres empresas, ¿cierto? No es prudente llenarse uno, dos, tres ambulancias, porque siempre va a haber vacío de ambulancia. Lo que le explico, si la ambulancia ya se fue, es un hospital sin ambulancia, y usted está haciendo traslados. Entonces, lo que usted tiene que tener es capacidad de contratos con ambulancias, de manera que varias empresas, cuando usted necesita, lo mande. ¿Qué ha ocurrido? Que la ciudad se ha colapsado mucho para ambulancias, y se ha colapsado porque son muchos los pedidos de todas partes para ambulancias, y no tantas las empresas. Ahora, hay pacientes que requieren ambulancias específicas de apoyo, casi de tercer nivel, que vaya alguien, a veces no se consigue, pero la salida no es conseguir ambulancia, esa no es la salida. Gracias, doctora Marta. Creo que entonces ya podemos dar por finalizada la intervención. Suye, los concejales, muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias a ustedes. Yo entiendo esta situación como que están pendientes de nuestro hospital, y que cuando ven cualquier tema que debemos mejorar, nos lo ponen en conocimiento, y por eso muchas gracias. Gracias a usted, doctora Marta. La verdad, este consejo siempre busca sumarle a los consejos, embigadeños, para que tengan un territorio seguro, y creo que el hospital da cuenta de ello. Doctora Paula, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, señora Presidenta, segundo lectura de comunicaciones, no se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General. Continuemos. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal que tenga alguna observación o proposición? No habiendo observación o proposición alguna, algún concejal, doctora Paula, demos continuación. Se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, damos por terminada la sesión, y se cita para mañana a las 8 de la mañana. Feliz día para todos y todas. Gracias, feliz día para todos y todas. Gracias. 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 Gracias por ver el video